...en sus sitios... No, claro. ¿Cómo me acuerdo de Arturo Bricio? Si no hubiera sido un trabajo perfecto. Nos platicaba Bricio que lo más difícil del mundo es trabajar en la cancha de la estadía con tantas repeticiones para el árbitro, ¿no? Y aquí está la de Calucho. Mira, Hermosillo ahí ya para. Yo te digo que hubiera podido meterse con el balón. Ay, pues mira, es que lo que pasa es que Scoponi y Reynoso no se ven por el centro. Hermosillo sí se detiene. Pero no es, aunque no decida meterse, es increíble que no la haya metido. Ya, Calucho.